Esto es Pensando Política, el podcast de la materia de Ciencia Política de UO21 de la Cátedra Marín. Hoy seguimos con el episodio 6, correspondiente a la sexta sesión de la materia. Tipos de gobiernos democráticos. Ya estamos en el sexto episodio de Pensando Política, donde vamos a definir los diseños institucionales que presentan los gobiernos democráticos de los países del mundo. Para ayudarnos a encarar el tema, vamos a charlar con los docentes de la cátedra, pensando un poco lo que dicen Simón y Pasquino, y viendo el caso argentino con Bombeki y Selassnick. Con ellos vamos a tratar de responder a una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de gobiernos democráticos que existen? ¿Cuáles son sus dinámicas? ¿Y qué problemas presentan en la práctica? Me parece que podemos responder esta pregunta diciendo que son tres los tipos de diseños institucionales que presentan los gobiernos democráticos. Y estos son los sistemas parlamentarios, los sistemas presidencialistas y los sistemas semipresidencialistas. A ver, si les parece, para ordenarnos un poco, podemos tomar a Simón para explicar cómo funcionan. Tengamos en cuenta que la principal característica, por ejemplo, del parlamentarismo, es la supremacía del órgano legislativo. Sí, es excelente. Retomando lo del legislativo, este funciona principalmente cuando las personas votan directamente a los diputados de la Cámara y una vez conformado el Parlamento, con sus mayorías partidarias respectivas, es este mismo el quien elige la figura de quien va a estar a cargo del Ejecutivo. Como así también es el Parlamento, que mediante una moción de censura puede remover al Primer Ministro. Me parece muy interesante un capítulo de la serie de Anesa Borgen, no sé si la vieron, que muestra cómo se negocia entre los partidos la conformación del Gabinete. Qué importante que lo que decís, Agos, y también aclaramos que hay una diferencia entre los parlamentarismos. ¿En qué se diferencian? Bueno, Simón nos cuenta que algunos países como España, Alemania, Bélgica o Grecia, nombran votando en la Cámara al Primer Ministro en una sesión de investidura y pueden removerlo con otra votación y proponiendo un candidato alternativo al cargo. En cambio, en otros países como Dinamarca, Holanda y Noruega, no pasan por una sesión de investidura y las mociones de censura son más fáciles. Está bueno lo que resaltás, Dami, y agrego algo más. En el sistema parlamentario gobierna aquel que tiene más bancas en la Cámara y no el que saca más votos. Hay países como Inglaterra y España que, por su competencia bipartidista y su sistema de partidos, es posible generar grandes mayorías, formando un gobierno monocolor. En cambio, en otros países como en Alemania, en Italia, en Grecia, en Austria o incluso en los países nórdicos, se da la formación de gobiernos de coalición, porque es raro obtener mayorías absolutas sin lograr formar aliados partidarios. Sí, ese, y me parece reinteresante notar cómo las condiciones del contexto impactan en la conformación partidaria de un país. En los países europeos, nos dice Simón, la crisis económica y política se han traducido de una creciente fragmentación partidaria, mayor polarización ideológica y una volatilidad electoral. Esto le pone un límite a este sistema y trae muchas dificultades a la hora de formar gobierno, como pasó en países como Inglaterra, Italia, Alemania y en España. Es más, puntualmente en España sucedió que entre mayo y junio del 2016, tras varias rondas de negociaciones entre el PSOE, el PP y el REY, y el llamado a elecciones en varias ocasiones, se logró la mayoría necesaria, como exige la Constitución, para una nueva investidura de Pedro Sánchez. Pero lo que tardó... Queda claro tu planteo, Agos. Y avanzando con el tema, nos encontramos con los sistemas semipresidenciales. Y acá podemos agrupar a Francia, a Rusia, a Portugal, a Lituania, a Polonia, Rumania, Ucrania y Georgia, entre otros países. Se trata de gobiernos bicéfalos, porque funcionan con una división de tareas entre el presidente y el primer ministro. El presidente se ocupa de las relaciones exteriores, la defensa y la representación del Estado. Y el primer ministro se ocupa del día a día de las gestiones de gobierno. Cabe aclarar que el presidente es elegido directamente por el voto popular, y el primer ministro lo elige el Congreso. Dami me hace el pie perfecto para que introduzca la idea del concepto de cohabitación, que advierte Pasquino como la principal dificultad que tienen este tipo de sistemas. Esto pasa cuando el color político del presidente y el color político del Congreso son diferentes. En la cohabitación, el presidente puede o convivir y tolerarse con el primer ministro, como ha pasado en distintos periodos de Francia, o también puede disolver el Congreso y buscar una mayoría parlamentaria a su favor. Pero corre el riesgo político de que pierda y se reelija la misma mayoría opositora. Bueno, está buenísimo. Hasta ahora ya tenemos más o menos definido el parlamentarismo y el semipresidencialismo. Nos queda el que más nos interesa a los que vivimos en Argentina, que es el régimen por el cual se gobierna en Argentina, que es el sistema presidencialista. La característica principal de este es la independencia de poderes. Acá tanto el poder ejecutivo como el legislativo son elegidos directamente por el voto popular. En este caso, el presidente no necesita tener una mayoría legislativa para gobernar, ni puede ser depuesto por una moción de censura, como pasa en el parlamentarismo. Tampoco el presidente puede adelantar las elecciones ni disolver el Congreso. Imagínense, ambos son poderes independientes uno del otro. Exacto. Y vuelvo de nuevo al tema de la cohabitación que hablábamos antes. En este caso sucede algo similar, nos va a decir Pasquino. Esta advierta que cuando el Congreso no le es favorable al presidente, deviene en un gobierno dividido. Es decir, se da la situación de que hay una multiplicidad de actores con capacidad de frenar o trabar las acciones del presidente. Sin una sintonía y con fuertes diferencias políticas entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, se podría llegar a una parálisis del sistema. En el caso nuestro, Bombeck y Zeraznik señalan que el presidente cuenta con una serie de recursos institucionales, como fiscales, que le permiten desarrollar su agenda política y llevar adelante las políticas por las cuales fue votado. Los recursos institucionales son el Gabinete Ministerial, por ejemplo, el veto parcial y total de leyes, y los decretos, en los que se destacan los de necesidad de urgencia, o sea, los DNU. Y también tiene que ver un poco el grado de cohesión y apoyo de su contingente legislativo partidario. En cambio, los recursos fiscales son básicamente las transferencias presupuestarias, donde también se analiza un poco el nivel de discrecionalidad con el que el presidente los usa. Esto le permite también obtener cooperación, apoyo político tanto en el Congreso o de algunos gobernadores provinciales. Estudiar las características de los distintos tipos de gobierno democrático nos sirven para comprender cómo se materializa institucionalmente el poder político en cada uno de esos casos. A través de esos diseños institucionales se dan las tensiones y los mecanismos de resolución de conflicto por los cuales los gobiernos y los estados implementan sus políticas públicas y expresan la voluntad popular. Pensemos que el presidencialismo, el semipresidencialismo y el parlamentarismo tienen sus propios modos de regulación y legitimación. En la Argentina, este debate entre tipos de gobierno tuvo un auge en la última década del siglo pasado y fue una de las ideas fuerzas por la cual se impulsó la Reforma Constitucional de 1994. En aquellas discusiones se buscaba un diseño institucional que atenúe el presidencialismo porque existían escasos controles efectivos al poder del Ejecutivo. En todos los casos empíricos, estos diseños institucionales implican problemas de funcionamiento que se van resolviendo o no en la medida que son capaces de adaptarse y de estabilizarse. Pero estos gobiernos no funcionan en el vacío. Por el contrario, la estructura social, las exigencias y las tensiones provenientes del ámbito no estatal y la forma y dinámica de los sistemas de partidos políticos influyen decisivamente en el funcionamiento de estos diseños institucionales. En los próximos episodios nos vamos a ocupar un poco de esos temas. Esto fue Pensando Política, el podcast de la materia de Ciencia Política de UBA 21 de la Cátedra Marín. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.